Kirama, Kirasota, Tacalema, Kiracaya, Jalala, Chicana Levanta tu voz, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios Dile que te toque, dile que te toque, dile que te toque, dile que te toque Tú que te sientes débil, tú que te sientes triste Tú que te sientes agobiado, sin fuerza de seguir Hoy abre tu boca y habla con Dios Yo te quiero tocar, dice el Señor Yo te quiero bendecir Yo te he estado hablando por sueños y te he estado diciendo Lo que debes hacer, pero no me has entendido Siempre me has pedido que te hable, que te hable Que te hable, que te diga lo que debes hacer, dice Dios Mantente firme, mantente firme Y ora constantemente, dice Dios Muchos problemas Han venido a mi vida Si era bien sus ojos, pero sé que tú puedes Librarme del mal No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte 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 todo el día Como un corazón libre Alabarte siempre así Levanta sus manos y diga aleluya conmigo Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte y así glorificarte Y tú, yo no te bendeciré Por mí no te bendeciré Aleluya 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 Permíteme Señor Desde el vientre de tu madre yo te escogí Dice el Señor Has anhelado que yo te use en el canto Has anhelado predicar mi palabra dice el Señor Has anhelado ser mi profeta Debes cambiar muchas cosas de tu vida Para que yo te pueda hablar verdaderamente Ya no fincas dice el Señor Porque yo conozco tu corazón Yo conozco tu vivir delante de mi Uníate y conságrate Y verás que entonces Yo soy el que de verdad te va a hablar dice el Señor Has anhelado ver milagros al ponerte en manos Debes orar un poco más y afirmarte Persevera pues Quiero verte sirviendo dice Dios Perdóname Si dudé de ti Levanta su voz y la decía Por tanto que he sufrido Cierre bien sus ojitos Concéntricen Y por tanto dolor Me importan sufrimiento Lo que quiero es alabarte Alabarte De noche y día De noche y día Como tu rezo libre Alabarte siempre así Levanta su manos y diga Aleluya fuerte Aleluya 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 Perdóname Perdóname Debes Debes meter a mi presencia Yo quiero cambiarte Yo quiero usarte Dice el Señor Yo quiero llevarte lejos A donde me has llegado Todavía con mi palabra Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor ¡Gracias!